Nosotros durante esta pandemia nos hemos preparado. Nosotros exportamos varios productos perecederos como son ají, cachucha, ají cobanela, tomate, apio, pero el puerto nuestro es el aguacate. Nosotros seguimos trabajando a pesar del COVID-19 que nos está afectando en este momento para que el mundo vea que la calidad nuestra se mantiene. Lo primero es garantizar el producto que venga de la finca, de los cortes, que llegue en buen estado y en canasto. Y luego lo procesamos en máquina, lavándolo con cloro y asegurándonos que el personal esté bien preparado con su mascarilla o su guante. El volumen que nosotros mandamos semanal es alrededor de 15 a 18 neveras en la semana. En el caso de ahora estamos sacando de 8 a 10 neveras en la semana. Luego que tuvimos que reducir el personal, como las empleadas que están embarazadas, mandarlas a su casa, ya los que pasan de 60 años, para que todo lo que se haga bien y que los empleados no tengan que estar uno encima de otro. A su distancia cada uno trabajando y empacando. Con Dios adelante y el esfuerzo de todos nosotros y como lo está haciendo el gobierno, nosotros vamos a salir aceptosos en esto porque se sigue exportando para garantizar la calidad y garantizar el producto que siempre le llegue a donde siempre lo hemos estado enviando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!